¿Qué dice mi mamá? Que siempre no. Van a devolver el monto de las infracciones de tránsito que se cometieron durante la administración de Chuchín de la Garza. Más de un millón de pesos para la gente del pueblo. Diosito santo, exactamente un millón treinta y cuatro mil setecientos sesenta y ocho pesos. Es lo que el alcalde de Matamoros, Mario Alberto López, dijo que ya se autorizó para regresar por estas multas de tránsitos piratas que estuvieron operando en Matamoros. Se supone que ni la actual administración debe de hacer esto porque no están facultados los tránsitos, pero tampoco los de la pasada. Entonces el señor Mario López dice, a ver, toda esa gente que fue multada indebidamente, a lo mejor que sí se pasaron un alto y no, pero que no debieron ser multados porque no estaban facultados los elementos de tránsito, tráiganme su ticket o su boleta que les voy a regresar su dinerito. Oye, pero qué evidencia y qué humillación a la administración anterior regresar dinero que se habían estado clavando cuando se suponía que era algo totalmente indebido. Y es que la información que tenemos fue muy clara al señalar que en este momento los elementos de tránsito no están facultados para multar. Ya se contratarán elementos bajo otra norma. Por lo tanto, hay una normatividad que nos impide contratar a cualquier ciudadano. Nosotros acreditamos toda la documentación donde ellos cumplieron la certificación y de esa manera se les puede dar la categoría de tránsito. Y si no cumplen con esos elementos, no pueden desempeñarse como elementos de tránsito y mucho menos andar multando gente. A partir de ya cualquier ciudadano que haya sido infraccionado durante la administración pasada de Chuchín de la Garza y que tenga un comprobante puede acudir a las instalaciones de tránsito local para reclamar la lana que le cobraron. Todo este dinero se encuentra ya en una cuenta bancaria disponible para que usted, que fue multado, aunque se haya pasado el alto de manera indebida por elementos de tránsito, pues tiene que pasar por su dinerito. Qué humillación de verdad. Para nosotros y para Chuchín. Adiós y tu salud.